Y el hecho de que Comunidades Azules se fije en la ciudad de Cádiz, en la gestión que hace la empresa pública Aguas de Cádiz y el ayuntamiento de nuestra ciudad en materia de agua, es un elemento que creo que hoy nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, no solamente al equipo de gobierno, que es el que ha, de alguna manera, sentado las bases, las líneas maestras, las líneas estratégicas para el funcionamiento, como no puede ser de otra manera, por otra parte, claro, de la empresa municipal.